Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes, ¿me logran escuchar? Sí, licenciado. Buenas tardes, Lix, lo escuchan. ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Empezamos a trabajar? Espero que no haya ningún corte, estoy conectada desde mi celular y no estoy con Wi-Fi, espero que no haya ningún problema. A ver, estamos trabajando en lo que son las derivadas parciales y necesitamos llegar a esta derivación implícita, posteriormente a lo que son los vectores direccionales y el vector gradiente. Entonces, todo eso tiene que ver con derivadas. Empecemos entonces. ¿Qué es derivación implícita? A estas alturas ustedes ya saben que es una función implícita, ¿sí? Recordemos un poquito. Cuando en cálculo 1 tú tenías una función, digamos, de esta forma, x cuadrado más 5. Aquí claramente tu y está despejada. Tu y es el f de x, ¿verdad? En este sentido, cuando tú tenías despejado el y, a esta función se llamaba función en forma explícita. Pero, ¿qué tal si tenías una ecuación de esta forma? No sé, x cubo más seno de y, más x y cuadrado, digamos, igual a 5. Acá, si te fijas, la variable y, que es la variable dependiente, no está despejada como en el anterior caso. Podríamos intentar despejarla y llevarla a la forma explícita, pero a veces no se puede. Algunas otras también se pueden. Pero en este ejercicio, que en este ejemplo que acabo de colocar, no se puede despejar y. Entonces, antes de tenerla despejada, así como se ve mi función o mi ecuación, a este tipo de funciones le hemos llamado función implícita. Está ahí el y, que es una variable dependiente, depende de x, pero no lo tenemos de forma clara como en la primera ecuación. No sabemos a qué es igual exactamente mi y, pero está por ahí. Entonces, cuando nosotros hemos hecho derivación implícita en cálculo 1, lo que hacíamos era, primero, cuando teníamos en forma explícita, solamente decíamos y' va a ser igual a entonces 6x, y listo. En este caso, cuando la función estaba en forma implícita, tenías que aplicar las reglas de derivación y por ahí aparecían los y' y tenías que despejar el y', que a veces dependía de x y de y, y no importa, igual es una derivada, ¿ya? Entonces, lo que ahora queremos hacer acá es derivar este tipo de funciones que está en forma implícita. Primero, ¿cómo se derivaba esto? Esto era 3x cuadrado más seno de y, la derivada de seno es coseno de y por y', ¿se acuerdan de ese y'? Más, aquí deberíamos aplicar la regla del producto, la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo, que sería 2y por y', igual a 0. Así se derivaba en forma implícita cuando tenías solamente una variable independiente. Entonces, ahora queremos ver cómo se deriva funciones que tienen más variables de manera que podamos calcular la derivada quizás de estas funciones implícitas, ¿ya? Entonces, veamos, dice, la regla de la cadena se puede aplicar para tener una descripción más completa del proceso de la derivación implícita que se empleó al tratar en las secciones estas, que una es de la, bueno, es la regla de la cadena nada más, para las derivadas de varias variables. Ya hemos visto los casos. Suponemos que una ecuación de la forma f de x y e, una forma que tiene la variable x y e, estuviera igualado a 0, define a y en forma implícita como una función derivable de x. Es decir, y es igual a f de x. Entonces, podemos nosotros escribir f mayúscula de x coma f de x, ya que en lugar de y tenemos f de x. Y esto es igual a 0 por la anterior ecuación. Para todo x en el dominio de f. Ahora, si f mayúscula es derivable, aplicamos el caso 1 de la regla de la cadena para derivar ambos miembros de la ecuación con respecto a x. Puesto que tanto x como y son funciones de x, obtenemos esta ecuación. Imaginen esto aquí. Vamos a rayar sobre esto. Tengo la función, esta función que está en amarillo, y la vamos a derivar respecto de x. Entonces, esta función va a ser la derivada parcial de f respecto de x y x respecto de x. Ya que x es respecto de x, es la misma variable, entonces esta derivada me va a dar, o perdón, esta fracción me va a dar 1. Más la derivada de f respecto de y, y la variable y depende de x, entonces derivamos y respecto de x. Esto es nuevo. ¿Qué estamos haciendo acá? Tenemos la función f, que depende de x y de y. Pero este x solo depende de x. En cambio, esta y depende todavía de x. Entonces, podemos hacer así, o si quieren, podemos anotar así también, mi diagrama de árbol. Y aquí tengo la derivada parcial de f respecto de x. Y esto que es la derivada de x, bueno, ya no es parcial esta. Esta es la derivada. Diferencial de x respecto de x. Esto me da 1, estoy diciendo, ¿no? Y acá tenemos la derivada parcial de f respecto de y, y esta es la derivada de y respecto de x. Esto tenemos. Así se calculaba la derivada, en el primer caso de la regla de la cadena. Entonces, esta derivada debe ser igualada a 0, ya que la derivada del 0 es 0. Entonces, ¿qué tenemos? Como este es 1, y además de este modo dice así, esta derivada, esta que tenemos acá, fuera distinto de 0, podemos resolver esto para diferencial de y respecto de x. Es decir, quiero despejar este factor. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Este, como se ha vuelto 1 acá, esta fracción, esta derivada parcial de f respecto de x, pasa al otro miembro con menos. Ahí está. Y este factorcito que está multiplicando al diferencial de y respecto de x, pasa a dividir. Aquí lo tenemos. Entonces, esto va a ser igual a menos, aquí podemos anotar esta notación más simple, f sub x, significa la derivada parcial de f respecto de x, f sub y, derivada parcial de f respecto de y. Ah, entonces, el diferencial de y respecto de x, cuando tenemos una función de esta forma, se puede calcular de esta manera, simplemente menos la derivada parcial respecto de x respecto de y. ¿De acuerdo? Vean, este es tu mismo y prima, por si acaso, ¿no? Dice el siguiente ejemplo, determine y prima si x cubo más y cubo es igual a 6xy. Entonces, para tener una forma similar a esto, vamos a identificar quién es mi función f mayúscula. Y para eso, mi ecuación debe estar igualado a cero. De toda esta igualdad que tenemos acá, de esta parte, lo vamos a llevar todo al primer miembro. Así lo igualo a cero. Tengo x cubo más y cubo menos 6xy igual a cero. A esta expresión le vamos a llamar f mayúscula de xy. ¿De acuerdo? Entonces, sea f mayúscula de esta forma, igualado a cero. Entonces, a partir de esto, quiero aplicar este resultado que acabo de encontrar, que la diferencial de y respecto de x, que es mi y prima, que me está pidiendo el ejercicio, simplemente va a ser igual a menos la derivada parcial de f respecto de x sobre la derivada parcial de f respecto de y. Entonces, la diferencial o la derivada de y respecto de x va a ser igual a menos, derivamos esta función respecto de x, 3x cuadrado menos 6y. Aquí está. 3x cuadrado menos 6y. Vamos a poner paréntesis, porque este menos que teníamos ahí afuera le va a afectar. Sobre la derivada parcial de f respecto de y. Derivamos esta función respecto de y. Aquí esto se hace cero, 3y cuadrado menos respecto de y, esto sería uno, y este me quedaría 6x. Entonces, 3y cuadrado menos 6x. Esta es la derivada parcial de f respecto de y. ¿De acuerdo? Ahora, de esta... Aquí, ¿qué podemos hacer? Podemos factorizar tres. Dejamos diferencial de y respecto de x, menos, aquí factorizamos el 3, me queda x cuadrado menos 2y. Factorizamos el 3, me queda y cuadrado menos 2x. Se van. Y la diferencial va a ser simplemente menos x cuadrado menos 2y sobre y cuadrado menos 2x. Ese es el y prima que me pedía el ejercicio. ¿Cómo lo hemos calculado? Por esta relación que hemos calculado hace un momento. A partir de esto y aplicar la regla de la cadena a esta función. ¿De acuerdo? Entonces, ahí nos vamos a quedar con este resultado cuando f depende solamente de x y de y y y depende de x. Muy bien. Espero que no haya ninguna duda, esté todo claro. Ahora, vamos a suponer algo más. Supongamos que tenemos una tercera variable que es z. De esta forma, perdón, ahora se supone que z está dada en forma implícita, como una función en términos de x y y. Z depende de x y y. Mediante una ecuación de esta forma. Fíjense que aquí, si tengo z igual a una expresión en términos de x y y, yo puedo llevar este z al otro miembro y está igualado a cero. Entonces, a esa expresión le vamos a llamar f mayúscula. ¿Ya? Esto significa que es f mayúscula de x y y el z que depende de x y y. F de x y. Tiene que ser igualado a cero. Para todo x y en el dominio de la función f. Ahora, si f mayúscula y f minúscula son derivables, entonces usamos la regla de la cadena para derivar la ecuación en tres variables igual a cero. ¿Listo? ¿Cómo se hace esto ahora? Fíjense que podemos dibujar el diagrama de árbol así. Este es mi f. Depende de qué variables. Depende de x. Depende de y. Y depende de z. Depende de tres variables. Pero x y y, ¿qué relación hay? X es variable independiente. Mi y todavía depende de x. Y mi z todavía depende de x y de y. Porque z, fíjense que acá, está dada como una función en términos de x y y. Entonces, podría dibujar de esta forma. Y cuando yo quiero calcular la derivada de la función, estoy haciéndolo respecto de x. Fíjense que aquí tu y sigue dependiendo de x. Podemos adaptar así. O sea, la función f depende de x, y y z. X es variable independiente. Y depende de x. Y z también depende de x. ¿Listo? Entonces, vamos. A ver, ¿qué podemos hacer acá? Derivamos esta función. La derivada de, aquí vamos a anotar. Este es un primer camino, la derivada parcial de f respecto de x. Podemos anotar aquí todavía que depende de x, derivada o diferencial de x respecto de x. Acá es la derivada parcial de f respecto de y. Y esto es derivada o diferencial de y respecto de x. Derivada parcial de f respecto de z. Y acá me va a quedar diferencial de z. Ah, no, z depende de dos variables. Entonces, no es diferencial. Es derivada parcial de z respecto de x. Y acá, derivada parcial de z respecto de y. Y esto todavía sería derivada de y, diferencial de y respecto de x. Ahora, ¿qué caminos necesito seguir? Como yo quiero derivar respecto de x, entonces voy a hacer este y este. Llego al x. Voy por el camino de y. Hago la derivada respecto de y. Y respecto de x. Voy por el camino z. Esto es z. La derivada parcial de f respecto de z. Y luego z respecto de x. No estoy haciendo respecto de y, así que no voy por este camino. Y aquí termina. Podríamos también pensar, ¿no? Que aquí podríamos ir por este lado. Por diferencial de z, y. Y luego, diferencial de y. Pero bueno. A ver. Es el camino que tenemos para calcular estas derivadas. ¿Qué es lo que tenemos ahora? Aquí está. El primero, diferencial, derivada parcial de f respecto de x por la derivada parcial de x respecto de x. Está haciendo derivada, diferencial parcial, derivada parcial. Debería ser solamente de derivada. Aquí, tenemos el otro caminito, derivada parcial de f respecto de y y y respecto de x. Y bueno, aquí está hablando de parcial. Este otro camino es derivada parcial de f respecto de z por z respecto de x. Y tenemos esos tres caminos, terminan en x. Pero, ¿a qué es igual esta forma, esta partecita? Esto simplemente me va a quedar uno. Y esto aquí es igual. Si la función y quiero derivar respecto de x, va a quedar cero. porque mi y en las derivadas parciales cuando hago respecto de x, la otra variable queda como constante, les había dicho, ¿no? Entonces, hace el papel de constante y respecto de x, pues me va a dar cero. ¿Ya? Espero que se esté entendiendo. Entonces, así, esta ecuación se transforma en, ya no hay esto porque es uno, no hay este otro porque es cero. Entonces, más derivada parcial de f respecto de z y respecto de z respecto de x. ¿Listo? Entonces, de aquí despejaremos esta función, esta fracción. ¿Cómo despejo esto? ¿Listo? Aquí lo tenemos. ¿Cómo despejo? Este va a ir con menos al otro miembro y este va a pasar a dividir. Aquí está, menos la derivada parcial de f respecto de x sobre la derivada parcial de f respecto de z. ¿Lo están viendo? Y todavía podemos simplificar, ¿no? Nosotros hemos visto, aquí está, aquí lo he anotado. Esta derivada parcial de z respecto de x se la puede anotar también de esta forma. Menos f sub x sobre f sub z. Más, perdón, no más, esta otra. De manera similar a lo que hemos hecho acá respecto de x, hemos calculado esta derivada, podemos hacer también respecto de y. Porque aquí hay una variable y. Esta derivada parcial de z respecto de y va a ser igual a menos derivada parcial de f sobre y o respecto de y. sobre la derivada parcial de f respecto de z. Nuevamente, esto es un f sub y y este de acá abajo es un f sub z. Entonces, tenemos estos dos resultados para calcular derivadas de funciones implícitas. ¿Ya? A ver, veamos qué pasa acá. Ejemplo. Determine estas dos derivadas respecto de x y respecto de y si la función está dada de esta forma, x cubo y cubo z cubo más xy, 6xyz igual a 1. Como quiero calcular la derivada parcial de z respecto de y, parecerá que puedo usar esto o este. Y valente. Entonces, cualquiera que quieran utilizar está bien. Pero para utilizar esto necesito identificar primero la función f mayúscula. Entonces, f mayúscula va a ser x cubo, xy cubo, z cubo, más xyz menos 1. Tiene que ser igualado a 0. Una vez que lo igualo a 0, esta es mi función y para calcular la derivada parcial de z respecto de x, simplemente voy a calcular la derivada parcial de f respecto de x y la derivada de f respecto de z. ¿Qué es lo que tengo? Esta es mi f mayúscula. Esta derivada respecto de x, ¿qué me va a quedar? 3x cuadrado, 0, 0, respecto de x, 6y, z. ¿Está bien? Entonces, de acá la derivada parcial de z respecto de x va a ser igual. Aquí lo que se ha hecho es factorizar el 3. Factorizamos el 3, me queda x cuadrado más 2 y z. Factorizamos el 3, z cuadrado más 2xy. Simplificamos esos 3 que hemos factorizado y me queda de esta forma. De manera similar, se puede hacer también para la derivada parcial de z respecto de y. A ver, escríbanlo ustedes y llegan a esta conclusión. Ahí tenemos la respuesta que es igual. A ver, escríbanlo. si sale así o no sale así. y 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 muy bien gracias entonces utilizando esta forma que se ha deducido por regla de la cadena tenemos estos resultados bien espero que todos hayan terminado de escribir él y se tenía una pregunta sobre el árbol que ha dibujado en la parte de arriba al momento de explicar la fórmula ajá y como todo estaba todo tenía que ser en variable de x y el último que sería la diferencial de y sobre de x igual sería de x al final ese porque no lo he llegado a considerar esta sí porque termina también en x claro tienes razón a ver a estos tres caminos por acá no hay problema no estamos haciendo cada una de las variables eh intermedias en todo caso x y z respecto de x respecto la función principal respecto de x respecto de y y respecto de z por regla de la cadena debo ir otra vez respecto de x y terminar en la última variable que es x que es esta parte por regla de la cadena como he llegado hasta y y y depende de x entonces voy así pues digo derivada de y respecto de x y es esta parte por regla de la cadena acá tengo para z también tomo z y voy hasta x ahora mi z mi z es una función que depende de x y de y entonces mi z en principio depende solamente de x de x como variable independiente y si yo calcular la derivada de y tendría que calcularla por acá y recién mi y dependería también de x cierto entonces de manera directa de quien depende mi z es de x y de y pero aquí está haciendo la derivada respecto de x entonces solamente hasta acá no estoy tomando al y este caminito no me toca ir por acá se entiende eso así dice ya 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 entonces a ver leeremos esta parte veremos estas derivadas direccionales y el vector gradiente que son las derivadas direccionales nosotros tenemos z igual a una es una función que depende de x y de y entonces las derivadas parciales de esta de esta función respecto de x respecto de y se definen como esta forma que es la derivada respecto de x simplemente el límite y en la coordenada x es lo que hacemos variar el x más h se acuerdan de este x más h coma y sub cero acá no hacemos nada pero cuando hablo de la derivada parcial de f respecto de y es en la coordenada y donde yo le sumo un h y en la coordenada x no hago nada entonces este límite ya era conocido por nosotros cuando se tenía en los números reales una sola variable hablábamos así ¿no? x más h menos f de x sobre h eso tendríamos acá solo que como ahora ya tenemos vectores mi f depende de x y de y hay dos coordenadas entonces cuando yo hablo de la variable respecto de x hago acá el cambio perdón hago aquí el variar el parámetro en este caso el h cuando hablo de la derivada parcial respecto de y aquí ¿de acuerdo? es lo único que está cambiando en el límite anterior que en Horstia conocíamos para la definición de derivadas ahora y presentan dice y representan se definen como esta forma y representan las razones de cambio de zeta en la dirección de x y dirección de y es decir en las direcciones de los vectores unitarios y j ¿se acuerdan que el y y el j nos ayudaban a describir lo que es el eje x este es el vector base del eje x y del eje y este es el 1,0 y este es el 0,1 entonces estas derivadas parciales me están dando la dirección de z respecto a x y respecto a y con este y j ¿qué significa todavía? a ver veamos esto supongamos que ahora queremos encontrar la razón de cambio de zeta en este punto x sub 0 y sub 0 en la dirección de un vector unitario arbitrario u a b se hace la figura 2 desde aquí tengo mi figura 2 imaginen esto a ver tengo un punto x sub 0 y sub 0 y tengo un vector a b este es el vector a b esta es la dirección del vector a b si quieren podemos anotar un vector paralelo a esto más o menos ahí este es el vector a b u que está dado por a b entonces de manera paralela trasladamos acá este vector que acabo de dibujar está aquí en rosado a partir de este punto me ubico hasta este punto ahora ¿qué es lo que está haciendo acá? un vector unitario u lo está tomando como coseno de tita coma seno de tita recuerden ustedes que el coseno en este triángulo el coseno es el lado adyacente que en este caso sería mi coordenada x y el seno va a ser la coordenada y y este ángulo tita siempre podemos encontrarlo que es un ángulo de como que de elevación del eje x hasta donde llega ese es el ángulo tita entonces a partir del ángulo yo puedo determinar este vector a b mediante los cosenos y el seno del coseno y el seno del ángulo de acuerdo a ver ¿qué más? supongamos que tenemos este vector queremos encontrar la razón de cambio en zeta que es igual a x sub cero y es sub cero y tenemos el vector unitario para hacer esto consideremos la superficie S cuya ecuación es z igual a f de x y la gráfica de f o sea en z sub cero perdón y sea z sub cero igual a este punto entonces el punto x sub cero y es sub cero y z sub cero donde z sub cero es la imagen de estos dos puntos queda sobre S aquí podemos ver tenemos acá el x sub cero este es el eje x este es mi x sub cero por acá tengo el y sub cero hago coincidir estos puntos y tengo aquí el punto este par se llama x sub cero coma y sub cero para tener el z sub cero subo esto hasta tocar la como que la cima de esta que parece como una esfera es una superficie subo este a partir de ese punto subo hasta llegar hasta el tope donde chocamos con la superficie y ese punto para mí se llama se va a llamar x sub cero y es sub cero z sub cero x sub cero y es sub cero están acá en el eje x y y esta es la altura de acuerdo eso tenemos por el momento entonces este punto queda sobre S está ahí encimita ahí se ha chocado y ahí termina ese es mi punto el plano vertical que pasa por P en la dirección de U intersecta a S en una curva C este plano pueden ver el plano que pasa dice por P en la dirección de U aquí está el punto P pasa por este punto en la dirección de U ¿qué significa? fíjense que aquí mi U estaba de esta forma este es mi eje x y y imaginen que este plano lo echamos este eje x lo hago coincidir acá y el eje y lo llevo por allá este triangulito que vemos acá se tiene aquí este es mi coseno de tita y este es mi seno de tita ¿lo pueden ver? este triangulito lo tengo acá en el piso entonces este es el vector U en esta dirección del vector U que es que tengo este plano que pasa por el punto P sub cero X sub cero Z sub cero ¿de acuerdo? ahora ¿qué es lo que está pasando con este plano? al colocar este plano en la dirección de U lo coloco aquí imaginen que estaba afuera lo pongo ahí voy a cortar a la superficie ¿dónde se intersecta la superficie con este plano? justamente en esta linea ¿pueden verla? esta linea naranja es una curva que le estamos llamando C esa curva es la intersección de la superficie con el plano ¿listo? a ver el plano vertical que pasa por P en la dirección de U se intersecta a S en una curva C ya hemos visto la curva C la pendiente de la recta tangente T a C en el punto P es la razón de cambio de Z en la dirección de U ah, eso que ella ya vio la razón de cambio de Z ¿cómo voy a encontrar eso? dice que la pendiente de la recta tangente T a C en el punto P es la razón de cambio es decir, aquí esta es mi recta tangente que está en el punto P ¿cierto? esa recta esa pendiente de la recta tangente aquí hay una pendiente esa pendiente es la razón de cambio de Z esta pendiente podemos calcular aquí la pendiente nosotros de esta recta tangente en este punto y esa pendiente va a ser exactamente la razón de cambio de Z es lo que está cambiando Z ¿estamos de acuerdo? recuerden ustedes que por aquí por ejemplo por acá está un Z ¿no? porque estas son las alturas esto Z ¿cuánto está cambiando? aquí podemos ver de cierto valor ha tomado otro valor ¿no? de un valor a otro ese cambio es la razón de Z que está sobre esta curva que hemos encontrado que es la intersección del plano con la superficie ahora consideremos otro punto Q X, Y, Z que está por acá X, Y, Z o perdón X, Y primero que está por acá X, Y y tenemos acá el X, Y como a cero porque no hay todavía altura estamos aquí sobre el plano X, Y resulta que este punto está sobre esta recta que está paralelo al vector U ¿eh? dice este punto es bueno el X, Y, Z en este caso está por acá arriba aquí es X, Y nada más cero y está acá arriba es X, Y, Z este punto es otro punto sobre la curva y P' Q' son las proyecciones de P y Q aquí tengo Q ¿dónde se encuentra P' y Q' este es Q' cuando la coordenada de Z es cero y el P' es cuando la coordenada de Z es cero ¿qué está diciendo acá? que estos dos son las proyecciones de P y Q sobre el plano X, Y entonces el vector U es paralelo el vector es paralelo a U y entonces este segmento PQ pienso de acá P' a Q' este segmento si yo trazara me debería dar un múltiplo de U no necesariamente U ¿ya? me tiene que dar un múltiplo de U por eso es que aquí se anota HU H es cualquier número que multiplicado al U me está diciendo que es múltiplo de U ¿ya? entonces como U era de la forma A, B vector en L2 HU se puede escribir como HA H es otro punto que en este caso se encuentra acá en el plano X, Y ¿dónde está HA y H, B? aquí está si esto era H esto es HA y esto va a ser H, B ¿qué está pasando ahí? ¿qué va a ser el HA? simplemente es X menos X sub cero o X es igual a X sub cero más HA entonces tenemos esta forma HA es X menos X sub cero y HB es este cambio HB este vector este vector entonces el vector que empieza P' y termina en Q' que es de acá hasta acá evidentemente es un vector múltiplo de U de esta forma para algún número real H ¿bien? por lo tanto con X menos X sub cero igual a HA y Y menos Y sub cero HB tenemos estas dos igualdades por lo que X de aquí despejando X va a ser X sub cero más HA y Y va a ser Y sub cero más HB ¿de acuerdo? entonces este cambio el delta Z respecto de H simplemente va a ser Z menos Z sub cero sobre H ¿qué es esto? Z menos Z sub cero Z para mí va a ser la imagen de X sub cero más HA ¿dónde está eso? X sub cero más HA o sea que sería la imagen de sería la imagen de quien en todo caso Z menos Z sub cero Z menos Z sub cero Z menos Z sub cero aquí aquí volvemos aquí volvemos mi Z es la imagen aquí arriba aquí sería mi Z ¿no? la imagen de XY pero este XY es X menos X sub cero o simplemente HA y este es el otro HB entonces miren aquí tengo el X sub cero más el HA coma y sub cero más el HB de aquí miren debería ser F de X coma Y pero X es todo esto ahí está y Y es todo este otro ahí está menos F de X sub cero coma Y sub cero y esto lo tenemos acá F de X sub cero Y sub cero simplemente va a ser este Z sub cero ¿ya? todo sobre H entonces esta razón este delta Z sobre H nos va a dar estas fracciones y si a esto le tomamos el límite cuando H tiende a cero ¿qué creen que pasará con esta fracción? si tomamos el límite cuando H tiende a cero acá ¿a esto qué le va a pasar? igual va a ser ¿no? límite cuando H tiende a cero y resulta que esa fracción esta función fraccional que vamos a tener simplemente es la razón de cambio de Z con respecto a la distancia de en la dirección de U ¿dónde entra el U? justamente acá el HA y el HB porque U era A, B entonces aquí está interviniendo el hecho de la dirección ¿ya? la cual se denomina derivada direccional de F en la dirección de U muy complicada la teoría vamos a hacer ejercicios a ver definamos algo más simple definición la derivada direccional de F en ese punto X sub cero y E sub cero en la dirección de un vector unitario U A, B es dice de esta forma ¿ya? ¿qué cosa nueva vemos acá? este primer miembro o perdón este segundo miembro ya lo habíamos visto ahí arribita solamente cuando estamos aplicando límite a esta fracción a este otro límite cuando H tiende a cero es lo mismo a este límite le vamos a llamar derivada de F respecto de la variable o del vector unitario punto ¿listo? esa es la nueva anotación ahora para esta derivada que es simplemente la, el cambio del Z la derivada direccional de F en X, Y sub cero y Y sub cero siempre que el límite exista obviamente esto va a ser la derivada respecto de la derivada de F respecto de U ¿listo? muy bien continuemos con esto dice el ejemplo determine la derivada direccional esta derivada direccional de esta función F entonces nosotros acabamos de ver que la derivada direccional que tenemos acá miren U U F de X Y está dada de esta forma entonces acá mi vector U por si acaso es el vector unitario dado por el ángulo tita igual a pi sextos que es esta derivada evaluada en uno cero de esta también quiero hallar esto de manera general y luego voy a evaluar en el punto uno coma cero que es lo que yo tengo acá nosotros nos dan un ángulo tita igual a pi sextos entonces necesito identificar mi U si yo mido pi sextos me va a quedar este ángulo y por ahí está trazándose la recta que está a pi sextos de la horizontal con este vector yo puedo dibujar aquí sus lados que tendría un cateto adyacente que es lo que perdón tengo catetos acá perdón no son este es adyacente y este es opuesto ¿cómo determino esto? ya que el ángulo es pi sextos pues este siempre el adyacente es cateto perdón el adyacente es coseno podríamos pensar acá directamente así como que coseno de pi sextos es igual a cateto adyacente que no conocía x sobre U entonces puedes intentar despejar acá x coseno de pi sextos que va a ser u coseno de pi sextos ¿qué sería acá mi x? pues mi x simplemente es justamente coseno de pi sextos bien y el seno que es el cateto de frente va a ser el seno de pi sextos entonces el vector U es coseno de pi sextos coma seno de pi sextos pero yo también necesito para calcular esta esta derivada direccional yo necesito el HA creo que hemos bueno podemos hacerlo ahí directamente a ver que va a ser HU va a ser h por este coseno coma h por este seno ¿listo? ahora el seno de pi sextos es conocido pi sextos no es más que 180 entre 6 que sería a 30 30 grados coseno de 30 grados es raíz de 3 sobre 2 y seno de 30 grados es pi medios en este caso de la función esta es mi HA esta es mi HB ¿cuál es la derivada? no, no siquiera derivada necesitamos reemplazar coseno de pi sextos esto es raíz de 3 sobre 2 por h ¿está bien? seno de pi sextos ¿está bien? seno de pi sextos aquí tengo otra forma nada más numérica ¿no? que depende de H este es mi vector H1 y este es mi vector 1 es como si a esto lo hubiéramos multiplicado por H y a este por H y tenemos este vector HA HB ¿listo? ahora ¿qué más necesito para escribir la ecuación la derivada direccional? ya tengo hasta ahí esta derivada direccional entonces va a ser el límite de esta función vemos aquí ahí está el límite de esta función en la coordenada x se tiene x sub 0 más HA h sub 0 más HB f de x sub 0 y sub 0 aquí tengo el límite de manera general no estoy poniendo x sub 0 y sub 0 esto es para una x y cualquiera entonces calculamos este límite que es lo que me va a dar f de x más HA coma f de x pero y más HB ahí está mi función dice que es el primero al primera coordenada al cubo menos esta es la regla de correspondencia que nos da menos 3xy pueden ver eso 3xy más y cuadrada menos menos esta esta imagen menos f de x donde está mi función aquí está f de x coma y que es esta misma bien quitamos paréntesis acá y simplificamos un poco esta expresión este paréntesis va a quedar menos menos 3 más 3xy menos eh ¿dónde está? es de 4 mmm mmm algo está mal aquí ¿está bien? a ver voy a volver a copiar esta funcióncita esta es mi función f de x y es igual a x cubo 3 menos 3xy x cubo menos 3xy más 4y cuadrada x cubo más 4y cuadrada esta es mi función esta es mi función f de x y y entonces aquí hemos reemplazado en lugar de x y primero x más h en lugar de x perdón x más h en lugar de y más b he puesto en lugar de y y más hb reemplazando eso tengo hasta acá toda esa primera parte tengo f de x más h a coma y hb menos menos f de x y aquí está el f de x y menos x cubo menos 3xy más y cuadrado quitamos paréntesis y podemos desarrollar también al mismo tiempo estos binomios al cubo al cubo podemos distribuir este binomio al cubo al cuadrado perdón ¿qué es esto? el primero al cubo más el triple del cuadrado del primero por el segundo más el triple del primero por el segundo cuadrado más el segundo al cubo ahí está de aquí podemos distribuir podemos distribuir estos dos primero y luego con este nos va a dar 3xy que está acá luego me va a quedar 3x hb 3x hb luego tendría 3 hb y h a y perdón menos 3 veces h a y y finalmente 3x hb 3x hb 3x hb estos dos ya me reí aquí el primero está acá creo que vamos a dar un espacio más mejor para no enredarme si no me va a salir otra cosa y no va a coincidir vamos a ver dejaremos así a ver acá escribiremos eh el primer paso acá límite cuando h tiende a cero esto hemos desarrollado x cubo más 3 por x cuadrado h a más 3 por x h a cuadrado que sería h cuadrado a cuadrado más h a al cubo menos puedo multiplicar primero el 3 voy a tener 3x más 3 h a por y más hb más el cuadrado de este que sería 4 por y cuadrado y cuadrado más 2 hb y más hb cuadrado hb cuadrado sería de esta forma ya está el 4 va a distribuirse con todo esto menos acá vamos a dejar sin paréntesis x cubo menos por menos más 3x y menos 4y cuadrado perdón esto eso tenemos en el numerador ahora aquí estamos copiando nada más el x cubo se copia el 3x cuadrado h y x 3x h cuadrado a cuadrado esto se copia aquí era la cosa que me estaba enredando aquí si multiplicamos este 3x con y voy a tener 3xy positivo ¿no? pero por este menos se vuelve negativo este con este es más 3x hb 3x hb positivo pero por el menos de adelante se vuelve menos este con este sería 3 h a y positivo pero se vuelve negativo y finalmente 3 h a por hb sería 3 h cuadrado a b de esta parte más 4y cuadrado distribuimos el 4 4 por 2 8 hb 4 por 1 4 h cuadrado b cuadrado menos copiamos este x cubo más 3x y menos 4y cuadrado entonces ahora sí estamos ahí está bien nuestra propiedad distributiva y lo que hacemos es ahora simplificar entonces se está cancelando lo que es el x cubo positivo con este x cubo negativo el 3xy negativo aquí hay un positivo se van el 4y cuadrado con el menos 4y cuadrado también se van entonces me va a quedar 1 2 3 4 5 6 7 ocho términos de estos ocho términos recuerden que aquí abajo hay un h todavía el denominador el h de todos estos ocho términos todos tienen h podemos sacar factor común el h y cancelarlo con este denominador si sacamos h me queda 3x cuadrado a 3x h a cuadrado h cuadrado por aq ya hemos sacado un h y hemos simplificado con el denominador aquí 3x b menos 3 a y 3 h a b que más aquí si quitamos sacamos h me queda 8b y quitamos un h 4h b cuadrado listo que más se puede cancelar acá hay términos semejantes hay términos semejantes no y no que estoy haciendo acá por qué cancelado estos a ver miremos otra vez hemos factorizado el h hemos cancelado con el denominador y me queda de esta expresión. ¿Qué hago con esto? Todos son distintos. ¿Cierto? Todos son distintos. Entonces calculamos el límite. Cuando H tiende a 0, los que tienen H es 1, 2, 3 y 4. Cuando H tiende a 0, se van a 0 eso. Ya no hay esos términos. ¿Qué me va a quedar? Ya evalué el límite. Ya no anotó límite. Me queda 3XA, X cuadrado A, 3XB, menos 3AY, menos 3, entonces se fue con el H, más 8BY, se fue con el H, se hizo 0. Entonces me queda esta forma. ¿De acuerdo? ¿Qué hago aquí ahora? ¿Qué sabemos de A, de B? A ver, tenemos alguna condición acá. U es raíz, esto es mi A y esto es mi B, ¿no? Y esto es mi HA y HB. Entonces, ¿qué necesito? Aquí estamos. Entonces, en lugar de H, o perdón, en lugar de A, aquí por favor, fíjense, en lugar de A, estoy colocando la raíz de 3 sobre 2. En lugar de B, 3 sobre 2. Y nada más. A ver si colocamos eso. 3 sobre 2, ¿está bien el último? Este es 1 sobre 2, ¿no? ¿Dónde estamos aquí? Es un medio, no es tres medios. Este es un medio. ¿Qué hacemos acá? Lo reemplazamos en el lugar de A, su raíz de 3 sobre 2, en el lugar de B, un medio por 3, sería tres medios, en lugar de A, en lugar de B, y me queda solamente 4. Tenías 8 por un medio, 4. ¿Listo? Luego, ya casi terminando, primero, este hemos calculado en la derivada direccional de F respecto de U. Hemos calculado y este es mi resultado. Ahora, con este resultado, yo tengo que calcular la parte B que decía en el punto 1,2. Entonces, vamos a decir, acá pondremos así, de U, F, D, X, Y, de manera general. Entonces, ahora, tengo que evaluar esta derivada en el punto X igual a 1, y Y igual a 2. Entonces, reemplazamos. Me queda 3, 3 medios raíz, perdón, 3 raíz de 3 sobre 2, por X cuadrado, pero X es 1. aquí mi X es 1. Más o menos 3 medios X, 3 medios de 1, X vale 1, menos 3 raíz de 2 medios por Y. Y mi Y aquí va a valer, o vale 2. y finalmente 4 por Y, 4 por Y, Y vale 2. Lo reemplazamos y calculamos esta suma. Aquí por 1 me queda lo mismo, por 1 me queda 3 medios, y acá, está con este que hacemos aquí, dos veces, el 2 con el 2 se puede cancelar, y me va a quedar 3 raíz de 3, menos 3 raíz de 3, más 4. ¿Pueden ver por qué se llega a ese resultado? Estos dos son semejantes, podemos sumarlos. Tengo 2 por 3, 6. A ver, tengo acá 3 raíz de 2 sobre 3, menos, esto, menos 3 medios, más 2 veces, este 2 con este 2 se puede cancelar, me queda 3, menos 3, raíz de 3, más, 4 por 2 es 8. y listo. A ver, aquí, ¿qué tenemos? Entre estos dos, raíz de, ¿esto por qué le he puesto 2? Corríganme, por favor, esa es raíz de, 3 sobre 2, no raíz de 2 sobre 3. Así tenía. Ahora, estos dos son semejantes, les decía, entonces, podemos factorizar, 3 raíz de 2, o raíz de 3, perdón, y me queda 1 medio más 1, es más o es menos, esto es menos, entonces es menos 1. Bueno, son estos numeritos que hay que hacer a veces. ¿Cuánto me queda acá? 2 por 1, 2 menos 1 sería menos 1 medio por 3 raíz de 3. Ahí está, ¿no? Esto es, menos el 3 medios más 8. Podemos sumar términos semejantes, menos 3 raíz de 3, menos 3, y menos, más de 16, porque va a ser 2 por 8, 16, todo sobre 2. Aquí podemos sumar, esto me va a dar 13, menos 3 raíz de 3 sobre 2. Este es mi vector direccional, pues esta es la dirección que me da en el punto 1,2. ¿De acuerdo? Esto hemos calculado mediante límites, y la forma que nos quedaba, en la que nos quedó, hemos reemplazado x por 1 y y por 2. Listo. A ver, hace la verdad. Estamos bien hasta ahí, ¿no? Quería compartir, mejor ver acá, vamos a leer rápidamente. Les estoy compartiendo el libro, hemos hecho ya estas derivadas implícitas, estamos con las derivadas direccionales, y el vector gradiente. Hemos definido ya lo que es la derivada direccional de esta forma, y hemos visto este gráfico, que no es nada más la intersección del plano con la superficie, me da esta curva C, y la recta tangente, que es donde crece o donde cambia Z. Luego, bueno, ya lo habíamos deducido. La derivada direccional está dada de esta forma, esta es la definición que hemos dado. gráficos que más que ustedes un geógrafo podría entender cuando se tiene este tipo de líneas de nivel, que es de la superficie, de las montañas y todo eso. A ver, este es el teorema que nos debería ayudarnos a calcular la derivada direccional de manera más fácil. Dice, cuando calculamos la derivada direccional de una función que está definida por medio de una fórmula, una regla de correspondencia, en general aplicamos el teorema siguiente. ¿Qué dice el teorema? Si F es una función derivable de X y de Y, entonces F tiene una derivada direccional en la dirección de cualquier vector unitario U, que puede ser dado de la forma A, B. Y la derivada direccional en la dirección de este vector U simplemente es la derivada parcial de F en el punto A, o sea, en el punto X, y, la dirección del vector U que era A, B en la primera coordenada A va con la derivada parcial de F respecto de X más la derivada parcial de F respecto de Y ahora va multiplicado por el vector o por la segunda coordenada que sería B. Calcular esto no debería ser difícil, solamente es calcular derivadas parciales. Aquí hay una demostración de este hecho. ¿Qué tal lo vamos a hacer? Y lo que sí vamos a tomar en cuenta es esto. Si el vector unitario U forma un ángulo tita con el eje positivo X como en la figura 2, como habíamos visto ya antes, entonces podemos escribir el U como coseno de tita por seno de tita. Entonces la fórmula anterior está derivada simplemente en lugar de A voy a tener coseno de tita y en lugar de B seno de tita. ¿De acuerdo? Eso cuando nos dan solamente el ángulo al que se encuentra mi vector unitario U. Muy bien. Tenemos acá, esto hemos hecho ahorita, ¿no? Sí hemos hecho esto, esto es lo que acabamos de resolver. Vamos a verlo. Ya. Entonces, creamos el vector gradiente, pero antes del vector gradiente está el vector NABLA y eso es lo que no está aquí. Está faltando esa parte, este libro que debe estar más adelante. Así que lo vamos a ver acá nada más en el cuaderno de apuntes. ¿Qué es el operador NABLA? Existe este operador que normalmente nosotros lo trabajamos directamente evaluado en un punto, pero es un operador. ¿Qué quiere decir eso? Es como una función. Nosotros teníamos o trabajábamos funciones en cálculo 1 de R en R. Ahora ustedes que están en álgebra lineal han debido trabajar con transformaciones lineales que van de un espacio vectorial en otro espacio vectorial que cumplen estas condiciones de linealidad. ¿Cierto? Tú puedes sumar dos funciones en un punto y te va a dar f de x más g de x, la definición de la suma entre dos funciones, la suma puntual. Entonces, estas funciones que tú conocías de la misma forma se comporta este operador NABLA. Es como una función que está dado de esta forma y derivada parcial de quién, no dice de quién respecto de x. más j derivada parcial no sé de quién pero respecto de y. Y acá lo propio, derivada parcial de alguien respecto de z. Esto debe ser, bueno, por acá, ¿no? esta es la definición del operador NABLA. Ahora, cuando a este operador nosotros le añadimos un f, si yo le pongo un f, entonces ya sé de quién estoy hablando, es el operador NABLA de f. Y acá abajo tenemos qué es lo que pasa ahora a esta ecuación cuando operamos en la función f. Vean esto. Si tenemos este operador NABLA evaluado en f, esto me va a quedar y derivada parcial de f respecto de x más j derivada parcial de f respecto de y más k derivada parcial de f respecto de z. Entonces, fíjense que a este operador anterior lo único que le hemos hecho es aumentarle esta f. Y ahora tiene sentido porque cuando nosotros calculamos la derivada parcial, acá arriba, por ejemplo, no sabríamos de quién estamos calculando, no había el sujeto, el objeto de quién estamos calculando o de a quién nos estamos refiriendo. Pero aquí ya, ya tenemos claro quién es. ¿Listo? Entonces, eso es un operador, una transformación nada más o una función como antes, pero solo que se trata de derivar cada componente, la función respecto de cada variable en cada componente. Entonces, a partir de esto vamos a definir lo que es el vector gradiente. ¿Ya? ¿Qué es el vector gradiente? Si f es una función dos veces, perdón, de dos variables, x y y, depende de dos variables, entonces el gradiente de f es la función esta. Miren, aquí hay más todavía. Hace un momento he dicho que solamente esto es una función que va de un conjunto en otro conjunto. Pero así solita no tiene sentido, le hemos dado un f. Ahora ya sabemos de quién estamos hablando. Pero aquí todavía le estamos dando a esto, a este f, un x y, estamos siendo más explícitos de decir la función nabla, este triangulito al revés, de f t evaluado en x y y. Eso estamos definiendo acá. Esto no es más que un vector en R2, de manera que la primera componente es la derivada parcial de f respecto de x y la segunda coordenada es la derivada parcial de f respecto de y. O en otras palabras, esto es la derivada parcial de f respecto de x y, el y que es el vector direccional, vector unitario direccional, más la derivada parcial de f respecto de y por j. Entonces, esta es la función vectorial que estamos definiendo de esta manera, como un vector nada más. Este vector, este vector, si nosotros lo evaluamos en un u, o le damos una dirección u, es un producto escalar, esta notación que ven acá simplemente me está describiendo el vector dirección de la función f respecto a la dirección de u. Esto ya lo habíamos visto ahí arriba. Es lo mismo que esta función cuando el operador habla por el vector u. Parece más fácil, ¿no? Calcular ahora esta derivada direccional hace un momento era extenso, hemos calculado de esta manera aquí, así hemos calculado mediante límites y todo esto, ¿no? Hemos llegado a esta conclusión. Ahora, con este resultado, calcular esta derivada direccional de f respecto de u, simplemente es calcular el gradiente y multiplicarlo y multiplicarlo por u. Nada más. ¿Ya? Fíjense, este vector de acá que ven en habla f de x y no es más que la derivada parcial de f coma la derivada parcial de y. Aquí está, como vector por producto escalar u, pero u es un vector de la forma a coma b. Entonces, este con este y este con con el b. Y sub b y este f sub y por b. ¿De acuerdo? Entonces, este producto escalar me va a dar como resultado un escalar. ¿De quién es? Del vector habla con el vector dirección que es u. ¿Ya? Haremos este ejemplito más. Bueno, hay dos ejemplos más. A ver si pueden ser los dos. Vean ahí el ejemplo tres, está resuelto. Dice, si tenemos f de x y igual a seno de x más e x y, entonces, el vector nabla de f simplemente va a ser la derivada parcial de f respecto de x coma la derivada parcial de f respecto de y. Entonces, vamos, ¿cuál es la derivada parcial de esta función respecto de x? respecto de x, ¿cuál es su derivada? La derivada de seno coseno. La derivada de la exponencial la misma por la derivada que arriba respecto de x va a ser y. Coma, la derivada de f respecto de y. Aquí esto me va a dar cero. La derivada de esto me va a dar el mismo por la por la exponente como es respecto de y, me va a quedar x. Ahí está. x exponencial x y. ¿Listo? Ahora, este mismo vector podemos evaluarlo en un punto. Lo está evaluando en cero, uno. Si x es cero, cero, coseno de cero es uno. Aquí si x es cero y y es uno, me va a quedar simplemente cero. Otra vez. Aquí tengo x es cero, esto me da uno. Si esto es cero, me va a dar e a la cero, me va a dar uno por y que es uno, entonces también me va a dar uno. Uno más uno, dos. Aquí, si x es cero, ya me anula todo esto y se vuelve cero. Entonces, este vector, evidentemente, es un vector en r2. ¿Cómo se obtiene? Derivando parcialmente esta función original respecto de las variables x y y. ¿Listo? Ese es el primer ejemplo. ¿Ve? Ese no está tan grande. Lo haremos directamente. Bueno, lo trabajaremos. Dice este ejemplo, determine la derivada direccional de la función f de x y igual a esta regla de correspondencia en el punto dos coma menos uno. En la dirección del vector b, que es de esta forma. El dos y más cinco j se puede escribir de esta manera. A ver, me gustaría que lo hagan ustedes. Ahí algunas cosas están escritas ya. Calculen la derivada direccional de la función en el punto dos coma menos uno y en la dirección del vector dos coma cinco. cuando dice la derivada direccional estamos hablando de esta forma, ¿no? Esto quiero calcular. Pero acá tengo este vector que claramente dos coma cinco no es un vector unitario, ya que su módulo me da raíz de veintinueve. Entonces, la tengo que volver unitario. ¿Cómo se vuelve unitario? El mismo vector se divide entre su módulo y ese es mi vector u. Este vector, así dividido, que está dada de esta forma, es un vector unitario. Mi u siempre tiene que ser unitario. Si no lo es, como en este caso, lo transformamos a unitario. ¿Ya? Ahora sí, a ver, cálculenme esta derivada. Esta. Esta. Gracias. 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 Es decir, en lugar de X y Y vamos a colocar 2 menos 1, 2 menos 1, por escalar el vector 1. Entonces calculamos el gradiente. El gradiente de F simplemente va a ser de esta forma, ¿no? Es la derivada parcial respecto de X, respecto de Y de la función. Entonces, del gradiente de esta función, como aquí tengo mi X, mi función, perdón, la derivada parcial de esta función respecto de X va a ser 2XY cubo. Aquí está, 2XY cubo, coma, la derivada parcial de esta función respecto de Y va a ser 3X cuadrado Y cuadrado menos 4. 3X cuadrado Y cuadrado menos 4. Ahora, este gradiente lo evaluamos en el punto 2 menos 1. Si X vale 2 y este vale menos 1, este es menos 1 por 2, por 2 me va a dar menos 4. Si este es menos, si esto es 2 es 4 y este es menos 1 me va a dar 1. 4 por 3, 12 menos 4, 8. Y tenemos el vector gradiente en el punto 2, coma, menos 1. Este valor ahora lo vamos a multiplicar con el vector unitario 1. Es decir, menos 4, 8 lo multiplicamos, producto escalar, por este vector unitario que hemos calculado ahí arriba. Y el producto escalar era componente a componente y se suman. Este con este multiplicados, menos 8 sobre raíz de 29. Este con este más, 5 por 8, 40 sobre raíz de 29. Fracciones homogéneas podemos sumar, 40 menos 8 sería 32 sobre raíz de 29. Este es el vector direccional o la derivada direccional de la función F en este punto, en la dirección F. ¿De acuerdo? Bueno, el cálculo se vuelve más rápido si tenemos este resultado. Si no tenemos este resultado de la derivada direccional, tendríamos que calcular, como les decía, mediante límites, de esta forma. Y esto va a ser moroso, muy moroso. Entonces, una vez que calculemos la derivada, vamos a tener que evaluar en un punto que nos pide, que nos da. Y recién hallaríamos el valor que nos está pidiendo, que nosotros aquí rápidamente lo hemos calculado porque ya teníamos este resultado, este. Entonces, calculamos el gradiente, multiplicamos por el vector dirección y tenemos el resultado, que es la derivada direccional. ¿De acuerdo? Ahora, podemos hablar también de la derivada direccional en tres variables. Miren, en un punto, x sub cero, y sub cero, y z sub cero. En la dirección de un vector unitario, ahora ABC. ¿Qué será ahora todo esto? Bueno, pues de manera análoga podemos trabajar esto con límites. La derivada direccional no es más que el límite. En el x sub cero, vamos a aumentar un ha, en el y sub cero, un hb, y en el z sub cero, ahora un hc. Menos f de x sub cero, y sub cero, h sub cero. Muy parecido a la definición, solo estamos haciendo variar aquí cada coordenada. Sobre h. Si este límite existe, entonces esta es la derivada direccional de f en un punto de esta forma. x cero, y cero, z cero. ¿De acuerdo? En, de alguna forma simplificada, para tener confusión, fíjense que las x acá, que es cursiva y aquí es una negrita, ¿no? El u, aquí también es una oscurita, significa que son vectores. La derivada direccional de f en un punto x sub cero, este x sub cero está denotando a estos, a esta terna. Va a ser el límite de f de x sub cero, que es la terna, x cero, y cero, z cero, más h sub u, ya h de u, o h por u, donde u tiene coordenadas a, b, c, y h de u va a ser ha, ha, b, h, c. ¿De acuerdo? Si yo sumo esto, aquí es un vector de, en r3, este es otro vector en r3, si lo sumamos voy a tener esto mismo. Componente a componente lo vamos a sumar. Menos, en lugar de anotar todo esto, anotamos f de x sub cero, que representa la terna esta, sobre h. Entonces, todo esto en forma resumida podemos escribirlo de esta manera. Pero hay que notar que esto es vector, ¿no? Lo que están con más negrita. Muy bien. A ver, quería hacer esto más. Veremos la parte más. Si f de x y es z, una función, es derivable, y tenemos un vector u, que es igual a a, b, c, entonces utiliza el mismo método que se aplicó en el teorema 3 para demostrar que se tiene de esta forma, este resultado. El teorema 3 estaba acá arriba, donde hemos deducido estos resultaditos. La definición, por aquí estaba el teorema, definición 2, no, debe estar más abajo. Definición 10. Bueno, no hay, pero es equivalente a 2, cuando teníamos un par ordenado, ahora tenemos una terna. Se puede también trabajar, se puede demostrar esto, que el vector dirección o la derivada direccional se puede calcular también de esta forma. Entonces, por lo que toca a la función f de tres variables, el vector gradiente denotado por nabla f, o grad f, este es el gradiente de f, que se denota de esta forma, para x y es z, entonces va a ser una terna, en el que la derivada, la primera componente es la derivada parcial de f respecto de x, la segunda componente es la derivada parcial de f respecto de y, y la otra derivada parcial de f respecto de z. Este es el vector gradiente. Ahora, este vector gradiente, en palabras simples, se puede usar de esta forma, f sub x, y, f sub z. ¿Qué representa? Vectores, perdón, derivadas parciales de f. Como está en la primera coordenada, o con i, más la otra, con j, más k. Se puede escribir como terna, como vector, o como suma, utilizando estos vectores componentes. Es equivalente. Ahora, ¿qué es el vector gradiente geométricamente? Hemos definido el vector gradiente, cuando es dos, hasta acá nomás, ¿no? De dos, dos, un par ordenado. Cuando son tres variables, tenemos una terna, que tiene que ver con las derivadas parciales. ¿Qué es la derivada parcial de una función? Y más, evaluada en un punto. Eso estamos arrastrando desde cálculo uno. Eso simplemente es la pendiente. Ahora, en este caso, ¿esa es la pendiente de quién? Si ustedes recuerdan, cuando hemos empezado las derivadas direccionales, las derivadas parciales, hemos visto una superficie, hemos cortado con un plano, y al cortar con un plano, hemos obtenido una curva C, la hemos llamada C sub 1. Luego, hemos obtenido otra curva, C sub 2. ¿Se acuerdan? Para cada una de estas curvas, en este punto, nosotros teníamos rectas tangentes. Una, podría ser esa, una recta tangente. Aquí podemos dibujar otra recta tangente. Bueno, no es tan tangente esta. Más o menos así. A la curva 2. Entonces, hemos dicho nosotros que este, punto pertenece a las dos curvas y a las dos rectas tangentes. Es más, con estas rectas tangentes, nosotros hemos construido el plano, y lo hemos llamado plano tangente. ¿Cierto? Entonces, cuando nosotros calculamos este vector, lo escribimos así como vector, ¿qué es lo que estamos encontrando? Porque una de estas, un F sub X, la derivada parcial de X, perdón, la derivada parcial de F respecto de X, representa prácticamente la pendiente, la pendiente, digamos, del C1, evaluada en un punto, ¿no? En este caso, en el punto P que tenemos acá, que va a ser X sub 0, Y sub 0, Z sub 0. Evaluada en el X sub 0, me da la pendiente 1. En este otro caso, la derivada respecto de Y, me puede dar también otra pendiente, de la recta tangente lila. ¿Pero qué significa el par ordenado F sub X y Y sub X? Que estamos definiéndolo como el gradiente, ahora con tres coordenadas acá, ¿no? El gradiente para tres, para una función en tres variables. ¿Se lo imaginan? ¿Qué debería ser? Geométricamente. Bien, les cuento que el vector gradiente es un vector perpendicular a estos. Es un vector normal. Si bien nosotros aquí hemos dicho vamos a construir un plano, ¿no ve? Tenemos un plano tangente. el gradiente no es más que un vector perpendicular a este plano. Entonces, en cualquier punto. No necesariamente. Por acá, digamos. Es un vector perpendicular, un vector normal. Este es el gradiente, geométricamente. Ahora sería interesante encontrar este punto porque el vector este perpendicular puede ser perpendicular a cualquier punto, ¿no? del plano. Pero sería bueno conocer el punto donde donde el vector precisamente va a ser normal, algo así. Como trabajábamos en geometría analítica sólida con las rectas, con los planos y las rectas que intersectaban, ¿se acuerdan? Estas rectas que intersectaban al plano, este punto de intersección lo encontrábamos nosotros utilizando la ecuación paramétrica. Aquí, se puede trabajar de manera similar, solo que en el plano no nos van a dar ya el vector normal porque gracias a la derivada podemos calcular este vector normal que van a ser derivadas parciales. Entonces, a eso apuntamos, ¿ya? Esto ya hemos visto. Entonces, a partir de esto, la derivada direccional de F en la dirección de U se puede calcular como el gradiente de F en X y Z por el producto escalar el vector U. Y el vector U también es otro de tercera dimensión, ¿no? Un vector de R3 y tenemos el producto escalar. ¿De acuerdo? Bien. Ahora sí, terminaremos con este ejemplo. Esto es muy inmediato. Tenemos una función hasta acá, X por seno de YZ. En el inciso A me pide determinar el gradiente de F, es decir, esto. Como mi función depende de X y Z, tengo que calcular el gradiente de la función X y Z. ¿Cómo se hace? Derivamos parcialmente. Esto es F sub X, esto es F sub Y y esto es F sub Z. Nada más. Entonces, la derivada de esto respecto de X, esto es constante y la derivada de X es 1, entonces me queda seno de Z y Y. La derivada de esta función respecto de Y, X constante se queda, la derivada de seno es coseno de YZ por la derivada de aquí adentro respecto de Y, que sería Z. coma, la derivada de esta función respecto de Z. X es constante, ahí está, la derivada de seno es coseno de YZ por la derivada de aquí adentro respecto de Z. Esto sería 1 y me queda Y, ahí está. Ya tengo el gradiente, pero me dice, primero me dice, determina el gradiente de F, nada más, este es el gradiente de F. Encuentra la derivada direccional de F en el punto 130, en la dirección 12-1. Ah, pues aquí ahora me pide este vector, esta derivada direccional en el punto 130. Entonces, necesito el gradiente en el punto 130. Si X vale 1, Y3 y Z0, aquí reemplazamos. Si Z vale 0, esto me va a dar 0, seno de 0 es 0. Si Z vale 0, esto me da 0, esto también me da 0, ¿no? Esto me va a dar coseno de 0, me va a dar 1, aquí va a ser 1, pero esta Z me anula todo y se vuelve 0. Aquí, este 0, coseno de 0 es 1, 1 por 3, 3 por 1, 3. Aquí está el 3. Entonces, ya tengo el gradiente en el punto 130, que lo voy a necesitar aquí para la derivada direccional. Para calcular esta derivada direccional, lo único que tengo que hacer es multiplicar esto con el vector U, pero el vector U será unitario lo que me han dado. Aquí me han dado en la dirección de este vector B. El vector B es 1, 2, menos 1. Si yo calculo su módulo, su norma del vector, me da raíz de 6. Ah, pues no es unitario. Entonces, ¿cómo lo vuelvo unitario? Agarro el vector B y lo divido entre su módulo. El vector B era 1 sobre su módulo que es raíz de 6, 1 sobre raíz de 6, coma 2 raíz de 6, menos 1 sobre raíz de 6. Este es mi vector unitario. Entonces, para calcular el vector dirección o la derivada direccional, perdón, debo multiplicar este vector producto escalar, 1 raíz de 6, así, 2 sobre raíz de 6 y menos 1 sobre raíz de 6. Esto tengo que multiplicar. Claramente, estos dos es cero, estos dos me va a dar cero, así que solo me queda multiplicar estos dos y me da menos 3 raíz de 6 sobre raíz de 6. Y con eso hemos calculado la derivada direccional de F en el punto 1, 3, 0 en la dirección U, donde U es un vector unitario definida a partir del vector B. Nada más. Aquí está lo que les estaba diciendo, que el gradiente es un vector perpendicular, en este caso, a la superficie o al plano que se tenga ahí en ese puntito, cerca de ese punto. Lo vamos a ver esto en la siguiente clase. Vamos a parar acá. Esto vamos a continuar el martes. ¿Qué fecha será? 1, 2, 6, 10. Es 10. Entonces, aquí quedaremos. Por favor, les pido, por favor, trabaje su práctica. Nadie me pregunta nada de su práctica. Supongo que están haciendo bien, están haciendo todo tranquilo o están esperando el último momento para hacer la práctica noche antes y no van a lograrla. Es bien larga, bien extensa su práctica. Tienen que hacer todas. Habíamos dicho, los que tienen varios incisos, tienen que hacerlas solamente dos o tres. ¿Cuántos le hemos quedado? ¿Cuántos le hemos quedado? ¿No hemos quedado? Ya, nos vamos a acordar entonces. Entonces, ¿cuántos le hemos quedado?